Que mi vida ya se fue Ella pida nomás el que me viene Canta el cordelazo no lo rechazó Porque esa mamá sagrada se fue para no regresar Y si la ven, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Gracias por ver el video